El Banco Central de la República Dominicana te invita a participar de manera presencial en la Semana Económica y Financiera 2023. Disfruta gratuitamente de charlas, talleres, conferencias, competencias y otras actividades sobre economía y finanzas, en colaboración con la Fundación Child and Youth Finance International y la participación de instituciones públicas y privadas del país, desde el 20 al 24 de marzo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el Auditorio del Banco Central y en la Oficina Regional de Santiago. Banco Central de la República Dominicana.